Gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube Mundo Según José Ordoñez porque este próximo 26 de enero empezaremos la nueva temporada de Ordoñez de la Risa. Estamos preparando absolutamente todo. Yo inclusive desde el primero de enero estoy haciendo una dieta rigurosa. Solo frutas y verduras, nada de harinas, nada de carnes, nada de pollo. ¿Pollo? ¿Pollo? Busca Mundo José Ordoñez en YouTube. Suscríbete, así serás de los primeros en enterarte de todas las nuevas secciones que subimos. Pajarito. Pajarito.